Chicas y chicos de la promo 2020, les tenemos una super noticia. El Ministerio de Educación ha desarrollado el programa de competencias digitales y socioemocionales para estudiantes que culminan la educación básica. Escuchen bien, ¿eh? Cien mil estudiantes como ustedes serán becados en cursos de tecnologías y habilidades socioemocionales. Eso no es todo. En una segunda fase, 25 mil podrán acceder a cursos técnicos como administración de redes, programación en Python, diseño digital y ensamblaje de computadoras. Todos estos cursos serán certificados por Cisco y brindados por instituciones aliadas de prestigio, de manera virtual. Además, les dará la posibilidad de acceder a estudios técnicos superiores en la tercera fase. Y los requisitos para participar son... Estar cursando el quinto grado de secundaria o cuarto grado del ciclo avanzado de EVA en una institución educativa pública. Tener un correo electrónico personal. Tener acceso a un dispositivo con conexión a internet como una computadora o un celular. Disponer de tres horas por semana para estudiar los cursos virtuales del programa. Y aceptar la carta de compromiso para finalizar los cursos. ¡Inscríbete hoy mismo! ¡Es súper fácil! Ingresa a perueduca.pe, luego clic en el banner de la convocatoria y luego clic en el botón para preinscribirte. Llena el formulario y ya está. Tienes solo hasta el 20 de septiembre. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda inscribirte a través de perueduca.pe. ¡Hola, hola chicas y chicos! Soy Stephanie y esto es Aprendo en Casa. ¡Hola, Junior! ¡Junior! ¡Hola, Steph! ¿Cómo estás? Perdóname, estaba buscando información actual en este periódico sobre el medio ambiente. ¿Recuerdas que la profesora pidió buscar información sobre las acciones que preservan o contaminan el medio ambiente? Por supuesto que lo recuerdo, Junior. ¿Y dime, encontraste algo? Aún no, Stephanie. Solo encontré una noticia, pero cuando estábamos en cuarentena. Ahí mencionan que los ríos están más limpios y que aparecieron aves y vegetación en sus márgenes y que la contaminación ha bajado en un 90%. ¡Ay! Sería genial si mantuviéramos pues el medio ambiente sano, ¿verdad? En cambio, yo vi una noticia que la producción y consumo de plástico y desechos tóxicos ha crecido desde el levantamiento de cuarentena. Especialmente en objetos de protección personal y material descartable de comida por delivery. También hay un incremento de desechos en los productos hospitalarios. Y esto me pena mucho, porque contamina nuestro ambiente. ¡Qué terrible situación, la verdad! ¿Y qué podemos hacer, Stephanie? Bueno, yo pienso que podemos hacer mucho, empezando por evitar el uso de materiales descartables de plástico. Por ejemplo, debemos usar objetos de protección que sean duraderos y reutilizables porque contaminan menos. Tienes toda la razón, Stephanie. Yo también creo que la participación de las personas que viven cerca de cuencas y ríos es importante porque son las indicadas en tomar medidas para proteger y conservar los ríos. Como no tirar desperdicios, las fábricas deben procesar sus desechos. La comunidad organizada y la industria responsable juegan un papel importantísimo. Es importante que todos los ciudadanos participen de la conservación del ambiente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros reciclamos nuestros desperdicios? Yo no lo hacía, lo confieso. Pero leer noticias, observar videos y algunos reportajes sobre cómo conservar el medio ambiente ha hecho que tome conciencia sobre la importancia del reciclaje. Por eso, desde ahora, lo haré siempre. Muy bien, Stephanie. Me alegra que hayamos tenido un cambio de actitud frente al cuidado del ambiente. Te felicito. Gracias, Junior. Lo bueno es que ya empezamos a informarnos sobre hechos que preservan o que contaminan el ambiente. Bueno, bueno, Stephanie. Es hora de empezar con el programa. Hola, hola, chicas y chicos de la Promo 2020. ¿Cómo están? Yo soy Junior Béjar. Y yo soy Estefania Rube. Bienvenidos a... ¡Aprendo en Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación para Estudiantes de Quinto de Secundaria. También invito a sus familiares que quieran aprender con nosotros. Ayer reflexionamos sobre el medio ambiente y las acciones que fomentan su conservación. Este tema guiaré el trabajo de estas dos semanas. El reto de esta semana es escribir un artículo de opinión sobre las acciones que se practican en nuestra localidad que preservan o contaminan el medio ambiente. Nuestro artículo deberá mostrar la problemática y nuestra opinión con sus respectivos argumentos. Recordemos que este artículo de opinión será parte de un fanzine que tendrá los productos de otras áreas y que podrán compartir con sus familias. Para lograr el reto es importante tener conocimiento sobre el tema. ¿Qué necesitamos para tener mayor información sobre el ambiente y una opinión sobre el tema? Veamos la actividad del día de hoy. Leemos y reflexionamos sobre temas ambientales y las relacionamos con la convivencia familiar y local. Así es, para opinar sobre algún tema debemos tener conocimiento, no podemos hablar de algo pues que no sabemos. Primero tenemos que informarnos y reflexionar, luego dar una opinión. Por ello, leeremos un artículo de opinión para reflexionar sobre el tema ambiental. Para ayudarnos con la lectura y el análisis, llamaremos a la profesora Julia Enríquez. Hola profesora, esperamos que se encuentre bien. Profesora, bienvenida. Hola Junior y Stephanie, es un gusto acompañarlos de nuevo. Profesora, Junior y yo hemos traído noticias sobre el medio ambiente durante y después de la cuarentena. Muy bien, espero que todas y todos en sus casas muestren el mismo compromiso y esfuerzo. Profesora, estamos con sentimientos encontrados porque leímos una noticia buena de la cristalización de las aguas de los ríos y otra no tan buena del incremento de la producción y uso de plásticos por la pandemia y la suspensión de la cuarentena. ¿Y generaron un punto de vista u opinión en base a lo que leyeron? Junior cree que la participación de los ciudadanos que viven cerca de los ríos es básica, ya que son los indicados para tomar medidas que protejan y conserven los ríos. Estef opinó que es importante usar objetos de protección que sean duraderos y utilizables, porque así contaminamos menos. Muy bien, Stephanie y Junior. Me parece interesante sus opiniones. Les ayudará mucho a lograr el propósito de hoy. Les invito a leer un artículo de opinión para continuar reflexionando sobre el medio ambiente y luego relacionar esta información con la convivencia familiar y local. Deben tener información suficiente para persuadir a sus lectores con el artículo de opinión. Persuadir, profesora, significa convencer sobre algo, ¿no? Exacto. Esa es la intención del artículo de opinión. Como ya entramos al tema, empezaremos por explicar las ideas claves del texto que tenemos. Tomen sus cuadernos de apuntes y anoten. El artículo de opinión es un texto en el que una persona conocedora de un tema expresa su punto de vista o postura con argumentos que lo respalden. Generalmente lo hace sobre un asunto de actualidad. Su principal intención comunicativa es orientar la opinión del lector y persuadirlo. Excelente. Ahora, para enfatizar la idea de persuasión, veamos qué dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo. Profesora, lo que me llama la atención es la acción de inducir a otra persona. Eso significa que no se convence por repetición, moda o por algún o alguna influencia. Así es, Junior. Los argumentos de un punto de vista son relevantes para que los destinatarios crean o cambien de actitud frente a algo. Es importante que cuando adoptes una postura también tengas argumentos para darle soporte. Profesora, ¿y en un artículo de opinión se puede escribir en primera persona? ¿Quién escribe es responsable de sus ideas, no? Claro que sí. El artículo de opinión tiene las siguientes características. Uno. Al ser un texto de opinión, la redacción puede estar en primera persona. Eso quiere decir que pueden usarse palabras como yo pienso, yo opino, yo considero. Bueno, así le estás dando identidad a tu punto de vista. Pero podemos quitarle el yo al decir pienso, opino o considero porque está implícito. Dos. Se pueden citar puntos de vista de otros, mencionar casos específicos o brindar datos estadísticos que sustenten la posición. Es mejor sustentarlo con algún dato de la realidad para dar soporte, ¿verdad, profesora? Es cierto. Usar datos estadísticos, puntos de vista de expertos en el tema o mencionar casos de la realidad darán sustento a nuestros argumentos y tendrán credibilidad. Vamos con otra característica del artículo de opinión. Tres. El lenguaje debe ser formal y adecuado para el público que lo leerá. Sí, pues no podemos escribir como hablamos. Oye, causa, cumpa, mano, pata, bro, batería, seria. Más bien diremos amigo, compañero, lectores, etc. En todos los textos que escribimos, y esto incluye el artículo de opinión, se debe tener en cuenta el propósito, el destinatario, es decir, a los lectores. Profesora, en el programa anterior nos mostró que el artículo de opinión tenía tres partes, postura, argumentos y conclusión. ¿Nos puede explicar un poco más, por favor? Claro que sí, Junior. Para explicar su estructura, empezaremos con la lectura de nuestro artículo de opinión elegido para hoy. Una versión adaptada de Joseph Rengifo Vázquez Caicedo. Empecemos. ¿De qué tratará el texto según su título? El título es la ecoética en el Perú. La palabra ética viene de normas o conductas morales y eco, de ecología. El texto se referirá a las normas o conductas de las personas en relación al medio ambiente en nuestro país. Muy razonable tu hipótesis de lectura. Entonces, ¿cuál será el propósito del texto? ¿Cuál es la intención del autor al escribirlo? Al ser un artículo de opinión, y según el título, creo que su fin es persuadirnos para acatar algunas normas en la misión de cuidar el medio ambiente. Muy bien. Es un razonamiento adecuado. Entonces, iniciemos la lectura. Junior, ¿puedes leer? Sí, profesora. La ecoética, también denominada ética ambiental, es una disciplina que busca generar en la vida cotidiana del ser humano la aplicación de principios morales, valores, normas de conducta y decisiones, las cuales conllevan a establecer una relación armoniosa con el ambiente. Es una parte integral del ser humano, pues cada decisión que este tome debe de considerar el impacto que tendrá la actividad en el ambiente. En tal sentido, opino que debemos reflexionar y tomar conciencia de que las plantas, el suelo, los animales, el agua y demás elementos que integran el ambiente son necesarios para el desarrollo de la vida humana. Por ello, debe entenderse que más que un derecho de los seres humanos a vivir en un ambiente sano y equilibrado, conservar estos componentes ambientales y participar activamente en su cuidado es un deber ineludible para todos. Gracias, Junior. Ahora, fijémonos en las expresiones resaltadas. ¿Cuáles son los significados que podemos deducir según el párrafo? Tener una reflexión de algo ineludible se refiere a que no podemos dejar de hacerlo. Finalmente, los componentes ambientales se refieren a los elementos de la naturaleza. Revisar las palabras alrededor de esas expresiones ayudó a llegar a sus significados. Recuerden, en primer lugar, hacer ese ejercicio para reconocer el significado de las expresiones que nos resultan poco familiares. Ahora, ¿cuál es la postura del autor del texto en este primer párrafo? Yo creo que la opinión del autor es que debemos ser conscientes de que la naturaleza es necesaria para la vida de las personas y más que un derecho, es un deber de todas las personas de cuidarlo. Porque el mismo dice, en tal sentido, opino... Las oraciones que aparecen antes de la postura del autor, ¿también tiene que ver con la postura? Creo que ayuda a introducir el tema del artículo y la postura del autor. Explica lo que es ecoética y su propósito. Por lo general, los artículos de opinión tienen ideas para presentar el tema del texto y la postura del autor. Eso llevará al lector a tener una noción certera de lo que leerá después y, por lo tanto, lo comprenderá mejor. En los artículos de opinión, el primer párrafo presenta la postura del autor, que es su posición o actitud frente a un tema específico. ¿Está claro ahora? ¡Sí, profesora Julia! En primera instancia, la naturaleza es parte de nosotros y no deberíamos usarla como un recurso para beneficio propio, sino para un bien común que satisfaga a ambas partes. Como tal, debe ser cuidada y protegida. Esto se ve escasamente reflejado hoy en día porque el peruano, influenciado por lo acontecido en distintas épocas en nuestro país, se preocupa por salir adelante por sí mismo, por obtener muchas cosas materiales a través del desarrollo de sus actividades y acciones cotidianas. Sin embargo, no se ha preocupado por disminuir y o mitigar los daños hacia el clima, la biodiversidad y, en general, hacia todos los seres vivos que comprenden su territorio. Ahora les pregunto a ambos y a todas las chicas y chicos de la promo 2020. ¿El autor de este texto logra sustentar su postura que presentó en el primer párrafo? ¿Cómo lo refuerza? Al sostener que no debemos usar la naturaleza para beneficio propio, sino para favorecer a todos, se sustenta la opinión del autor. Debemos ser conscientes que todos los elementos de la naturaleza son importantes para la vida y debemos conservarla. Es decir, debemos ser conscientes de la importancia del medio ambiente y su conservación. Es la postura. Y el argumento sería, porque la naturaleza es parte de nosotros y no deberíamos usarla como un recurso para beneficio propio, sino para un bien común, que satisfaga a ambas partes y, como tal, debe ser cuidada y protegida. Muy bien dicho, Junior. Profesora, en este párrafo hay una idea que parafraseada nos dice que el peruano, por lo sucedido en nuestra historia, se ha centrado en conseguir bienes materiales y no en disminuir el impacto negativo hacia el medio ambiente. Se ha preocupado de sus actividades individuales, pero no a disminuir la contaminación. Buena observación, Stephanie. Entonces la pregunta es, ¿aporta esta idea al argumento que hemos reconocido? Sí, profesora. Refuerza la importancia de asumir la naturaleza como un bien común y no individual. Exacto. Pero continuemos con la lectura. Junior, ¿puedes leernos el tercer párrafo? Sí, profesora. Dice. Asimismo, considero que educar para crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza permitirá lograr una estabilidad ambiental. Ello nos facilitará dar soluciones a los problemas ambientales, llegar a acuerdos, generar reflexión y actuar en pro del ambiente, tanto en el ámbito individual como colectivo. Por ello, la participación ciudadana cobra importancia, pues forma parte de la solución de conflictos, aportando ideas nuevas y diferentes puntos de vista. La participación ciudadana ejerce un gran poder de influencia en la implementación de proyectos y soluciones en relación al cambio climático y, sobre todo, al cuidado del medio ambiente. Es un poder que debemos fortalecer. Ahora pregunto, ¿en este párrafo el autor argumenta su postura? ¿De qué manera? Si la postura del autor es que debemos de ser conscientes de la importancia del medio ambiente en nuestras vidas, entonces lo que se menciona en este párrafo sí es un argumento. Porque considera que educar para una conciencia ambiental permitirá una estabilidad que dará soluciones a los problemas ambientales. Además, se podrá lograr que las personas actúen en pro de la naturaleza. Bien, Stephanie. Entonces, ¿cómo se llama esta parte del artículo de opinión? Argumentos, profesora. Muy bien. Los argumentos son conjunto de datos, casos, ejemplos y citas que se presentan para respaldar y sustentar la postura del autor. Además, un argumento sirve para convencer al lector de tu opinión. ¿Creen que los argumentos se pueden reforzar con otras fuentes? Claro que sí, profesora. Se puede usar algún dato de una fuente confiable. Muy bien. Ahora continuemos con el último párrafo. ¿Puedes leer, Stephanie? Sí, profesora. Y llegamos al último párrafo que dice. Por consiguiente, esta instauración del concepto de ecoética en los distintos ámbitos de la sociedad debería estar acompañada de una motivación a la participación ciudadana, individual o colectiva a nivel nacional. Es importante, sobre todo, que se inculque la importancia y responsabilidad que tienen las personas en la toma de decisiones relacionadas a una eventual vulneración del derecho constitucional de vivir en un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de nuestras vidas. ¿De qué trata el último párrafo? ¿Reafirma la postura del autor? Claro que sí, profesora Julia. Es como un resumen de todo lo que hemos conversado anteriormente. ¿Y cómo se llamará esta última parte del artículo de opinión? Es la conclusión, ¿cierto, profesora? Así es. Esta parte es la conclusión. Es el resumen y refuerzo de la postura del autor. Ahora, ¿qué opinan sobre el contenido del texto? ¿Qué opinan sobre el contenido del texto? Pienso hacer una campaña de protección al medio ambiente en la radio y tele e invitar a amigas y amigos comunicadores. Lo que acaban de hacer es opinar sobre la base de un texto. Han formulado su propio punto de vista, argumentado y propuesto acciones de mejora. Por lo tanto, el artículo de opinión que acabamos de leer cumplió su propósito. Persuadir a un cambio de actitud. Claro, nos hemos concientizado y propuesto acciones. Aquí va nuevamente el texto inicial. Observen las palabras destacadas. ¿Cómo aportan esas palabras para la comprensión? Hay palabras como en tal sentido, en primera instancia o por consiguiente. Esas palabras conectan y ordenan el texto para tener una mejor comprensión. Y otras palabras como opino y considero ayudan a conocer el punto de vista del autor y su argumento. Exacto. Esas palabras dan cohesión y coherencia al texto. Profesora, ¿un artículo de opinión es lo mismo que un ensayo? Ambos son textos argumentativos, pero el artículo de opinión aborda temas de actualidad. Es más breve y busca impactar a sus lectores. El ensayo trata temas académicos. Es extenso, profundo y analítico. Profesora Julia, ¿los artículos de opinión también pueden aparecer en periódicos y revistas? Se consideran como textos periodísticos. Su difusión es masiva y se publica en medios impresos o virtuales. Es breve, muestra un comentario o posición argumentada sobre un tema de actualidad o interés para la comunidad. El autor suele ser reconocido por ser especialista en el tema o por su trayectoria. Leer el artículo de opinión me dio la idea de hacer una campaña en redes sociales sobre el deber que tenemos de conservar el medio ambiente. Somos responsables de cuidarlo por ser un bien común, si no afectará nuestra vida. Cerca de donde vivo hay un terreno vacío y a veces dejan desmonte de construcción. Contaminando el ambiente y quitando espacio en la vereda. Hay casos que contaminan y otros que conservan el medio ambiente. Por eso tenemos el reto de identificarlos y dar nuestro punto de vista y argumentar. Bueno, Junior, a ver, ¿qué te parece la idea de la campaña en redes sociales? ¿Te unes a mi propuesta? Tu propuesta me parece interesante, Stephanie. Pero recuerda que nuestro artículo también lo vamos a incorporar en un fanzine. Y si este fanzine lo difundimos por redes sociales, sería excelente. ¡Uy, qué alegría! Y así seguiremos convenciendo a más personas. Hoy leímos un artículo de opinión para reflexionar sobre temas relevantes como la ecoética, estabilidad ambiental y el bien común. Y también hemos tratado de relacionarlo con las acciones que perjudican la convivencia. Además, conocimos la definición, características y partes de un artículo de opinión para que tengamos claridad y así podamos redactar uno propio. Así es. De esa manera, el artículo de opinión podrá cumplir con su propósito comunicativo, que es persuadir hacia un cambio de actitud o manera de pensar. Profesora, hay que tener mucho cuidado con toda la información que circula. Mucha de ella no tiene argumentos válidos, parte de rumores y datos falsos. Hay que conocerla, comprobar si la fuente es confiable e indagar sobre su validez. Así es. Sé que todas las chicas y chicos de la promo 2020 son muy cuidadosos y críticos a la hora de escuchar o leer información. Si tienes una opinión sustentada, nadie podrá contarte cuentos. Con estas ideas tenemos más herramientas para cumplir nuestro reto. Hoy, al leer el texto, hemos podido activar ideas sobre el medio ambiente y fue importante conocer cómo es un artículo de opinión y su propósito comunicativo, que es la persuasión. Recordemos que nuestro artículo de opinión será parte de un fanzine, donde también estarán los productos de las otras áreas que iremos construyendo relacionados al tema ambiental. Imaginen la emoción al compartir su fanzine con sus familias. Excelente recuento de lo trabajado hasta hoy. En el siguiente programa, planificaremos nuestro artículo de opinión. Por ello, les pido, identifica las acciones que preservan o contaminan el medio ambiente en tu localidad. Piensa en lo que observas en tu vida cotidiana y pregunta a tus familiares o a algún conocedor sobre estas acciones. Además, busca información sobre la conservación del medio ambiente en libros, folletos, revistas, entre otros.